Música El ruido de madrugada, no sufre el libertador, pero hoy me dijeron, que vendió un desamor, que ya estaba con el mar de los precios de ahora. Música El ruido de madrugada, no sufre el libertador, pero hoy me dijeron, que vendió un desamor, que ya estaba con el mar de los precios de ahora. Música Los haces son los más grandes, pero con cuerdas es poca, así no juega yuca, no hay para donde se escogan, en tarde todo su resto hay que nacer. Música 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 Música